Solo tiene 19 años y Llama logró su vida. Personal de la comisaría de Taguian tras recibir la denuncia de la madre de dos menores de edad quienes habrían sido vejados sexualmente, logró la captura de Elvis de la Cruz Justo quien desató sus bajas pasiones con dos hermanitos de 5 y 4 años respectivamente. El hecho ocurrió en el barrio de Chayu ayer en horas de la tarde. Al ser interrogado, el imputado aceptó su responsabilidad en la violación sexual de los dos niños. Tras el reconocimiento legal se corroboró que los dos menores fueron víctimas de violación sexual por lo que el imputado fue trasladado a la fiscalía de turno que determinaría su internamiento al penal de Guaraz en las próximas horas.